No digas por favor que no me importas más No digas corazón que te dejé de amar Ayer estaba triste, no dije una palabra Pero no quise irte, contigo no era nada Pero mi amor no temas, porque no hay nada extraño Solo eran mis problemas, no quise hacer daño Y desde que te vi, me has hecho caminar Andaba siempre a tu cintura Me has hecho amar tu mundo de cariño y de ternura De que te quiero más que a nadie, ya no tengo duda Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Me suben besos y también me suben a fantasía Para pintar la luna en la claridad del día Y desde que te vi, te vi, te vi No digas por favor que no me importas más No digas corazón que te dejé de amar Ayer estaba triste, no dije una palabra Pero no quise irte, contigo no era nada Pero mi amor no temas, porque no hay nada extraño Solo eran mis problemas, no quise hacer daño Y desde que te vi, me has hecho caminar Andaba siempre a tu cintura Me has hecho amar tu mundo de cariño y de ternura De que te quiero más que a nadie, ya no tengo duda Y desde que te vi, te falta tiempo para disfrutar de tu alegría Me sobran besos y también me sobran fantasía Para pintar la luna en la claridad del día Y desde que te vi, me has hecho caminar Andaba siempre a tu cintura Me has hecho amar tu mundo de cariño y de ternura De que te quiero más que a nadie, ya no tengo duda Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría Y desde que te vi, me falta tiempo para disfrutar de tu alegría